Bueno, pues, queridos amigos de On Air Ediciones, aquí estamos. Estamos aquí cuatro personas. Uno, que soy yo, el que dirige este pequeño meeting, Julia Jovet, Marisol Vargas e Irene López. Y, bueno, pues vamos a intentar hoy explicarles por qué la gente joven estudia, para qué estudia, por qué hace másteres, que se reúnen en torno, pues, bueno, pues a unas propuestas educativas que aquí en LinkedIn, ya saben que en muchas ocasiones estamos hablando sobre educación, los jóvenes. Bueno, pues hoy hemos decidido en On Air Ediciones traerles a gente joven que habla de sus estudios y que plantea cómo y por qué estudiar. Así que estén atentos que vamos a ello. Bueno, pues sí, los estudios, esos estudios que todos hemos podido hacer, si es así el privilegio, y que últimamente, pues bueno, en los últimos 20 años se han democratizado de tal forma que hay muchísimas personas que pueden acceder a la universidad y a los estudios. Y hoy traemos, pues bueno, pues un pequeño ejemplo de lo que supone la formación para este país y también, por qué no, para la humanidad. Porque al fin y al cabo todos nos beneficiamos de los estudios que realizan las personas. Y en muchas ocasiones lo que tenemos que decir es que se desperdicia de forma masiva esos estudios porque gente muy formada, muy preparada, pues no se les ofrece la posibilidad de demostrar lo que saben o, dicho de otra manera, de poder extraer todo el conocimiento que la sociedad les va aportando. Y bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver cómo nos resuelven esa cuestión. Empezamos por Julia. Julia, ¿qué has estudiado tú? Yo hice el grado de Criminología en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Y por qué, además tengo alguna otra persona que ha estudiado Criminología, ¿por qué se estudia Criminología? La verdad que la carrera me ha gustado muchísimo, o sea, la encuentro súper interesante. Yo quería estudiar Psicología Criminal en un primer momento, ahora me ha cambiado. Bueno, como las ganas que tengo de seguir estudiando han cambiado como de perfil totalmente, pero empecé por eso. Entonces, como no puedo entrar en Psicología, lo más parecido y lo que más interesante me parece es la Criminología. Lo que te digo, tienes que decirle, porque te encuentras un poco que necesitas la cosa, ya sea de otra carrera, porque lo complementas con Derecho, con Psicología o con algún máster. La verdad que, bueno, las recomendaciones son esas de Criminología muy bien, pero siempre vas a necesitar algo más. Siempre te acaban pidiendo algo más. Bueno, pues Marisol, ¿por qué tú entraste en el mundo del máster? Mira, yo empecé con la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Perú. Yo soy peruana. Y empecé con esa licenciatura porque me parecía que era necesario, y de hecho lo sigo pensando, que las personas que decidamos hacer algo por nuestro país, que decidamos comernos estos pleitos de gobierno, estemos lo mejor capacitadas posible. Entonces, por eso decidí estudiar esa carrera. Y luego, al momento de buscar el máster o buscar cómo continuar, me di cuenta que lo que yo quería era seguir haciendo mi carrera, pero desde el mundo de los organismos internacionales. Entonces, me pareció lo más correcto, lo más propio, buscar una especialización que me vincule más con ese mundo. Entonces, pues en Perú no hay vía, no hay mucha oferta de másteres en cooperación internacional al desarrollo. Entonces, tocó buscarlo fuera. Y pues, como yo ya había estudiado bajo la misma tradición educativa en Perú, pues decidí hacer las maletas, tomar el vuelo y venir a hacer el máster para acá para seguir perfeccionando lo poco o lo mucho que pueda saber. Y el esfuerzo, ¿el esfuerzo que has supuesto te está siendo recompensado o todavía no lo sabes? Es una pregunta bien interesante y bien compleja porque, claro, no son resultados, son recompensas inmediatas que puedes tener, pero las recompensas que más uno valora, como por ejemplo encontrar un trabajo realmente vinculado a lo que uno estudió, que a uno le guste, que a uno lo llene, eso no siempre es inmediato. Y como está el mundo, no es inmediato en ninguna parte. Entonces, esos sacrificios son los que demoran y son los que a veces te hacen pensar me habrá valido la pena venir hasta acá, dejar la familia, dejar la vida, que la vida como una la conocía al otro lado del mundo, pero yo tengo plena confianza en que sí se va a seguir viendo recompensado el esfuerzo. Una cuestión importante. ¿Qué edad tenéis cada una? Yo tengo 23 años. Terminé la carrera el año pasado y ya me he puesto. ¿Y tú, Marisol? 33. ¿Y tú, Julia? Yo tengo 23 también. 23. Y bueno, pues, Irene, ¿cómo te proyectas desde tu edad hacia adelante después de haber hecho tu formación en Derecho y hacer el máster? Uf. Pues yo creo que como le pasa a todo el mundo cuando termina la carrera, esto es un poco... o eres una persona que lo tiene todo súper claro desde el principio, sabe perfectamente qué es lo que quiere hacer desde el principio, o estás perdidísimo. Y yo creo que es como me siento ahora. He terminado la carrera, empecé el máster este. Yo lo he decidido hacer en dos años, entonces aún me queda otro año más de máster, que por lo menos es un año para pensar qué es lo que quiero hacer después del máster. Entonces, para mí, no sé, es un poco... este año que viene va a ser el año de buscar qué es lo que de verdad quiero hacer. Pero yo creo que el salto al vacío no es cuando siempre dicen... Cuando terminas bachiller es salto al vacío, no. Salto al vacío es cuando terminas la carrera y es cuando de verdad hay que decidir qué es lo que quieres ser en el futuro. Vosotras habéis hecho un máster en cooperación y desarrollo internacional. Que os tengo que contar una anécdota. Cuando yo hice mi primera salida de España, que tendría... bueno, era un poco más mayor que... no, en la edad intermedia. Ni entre Marisol, ni entre Irene y Julia. Pues estuve en una universidad donde daban un máster de desarrollo internacional, que entonces era para los pueblos del tercer mundo, ¿vale? Y bueno, pues allí encontré gente curiosa y muy interesante, ¿no? Vosotras, este máster de desarrollo, de cooperación y desarrollo, ¿cómo lo habéis enfocado desde vuestra perspectiva y aprovechamiento? Es decir, os han dado una formación que vosotros habéis escuchado y que la habéis utilizado. Pero cada una de vosotras, ¿cómo la habéis utilizado, Irene? Vamos a empezar contigo. Pues yo, a ver, tenía muy claro... Yo terminé la carrera el año pasado, lo que he dicho, y estudié Derecho. Y estaba un poco harta del Derecho. No harta, porque me gusta mucho, pero quería como probar a estudiar algo diferente, como fuera del Derecho. Que tuviese algo que ver, pero que no fuera 100%. Y creo que es desde el enfoque que ya empecé a tomar los estudios del máster. Y creo, precisamente, esto de la cooperación y el desarrollo es tan amplio. Todos los alumnos del máster venimos cada uno de una carrera diferente. Entonces, cada uno lo cogemos de una perspectiva totalmente diferente. Y yo siempre lo he pensado, mi enfoque de los estudios era, sobre todo en cuestión de derechos humanos, derecho internacional. Ese es el enfoque que yo le doy. Por un poco aprovechar lo que he estado estudiando estos últimos años. Sí. Y, Julia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué aprovechamiento crees tú que le estás obteniendo? ¿O le has obtenido? ¿O le vas a obtener? Pues, al final yo escogí el máster porque yo quería trabajar con gente. Yo de las pocas que tenía claras en ese momento es que quería trabajar con gente y para la gente. Y para aprovechar un poco el recorrido que yo tenía, pues, yo pensaba, al final la delincuencia o cualquier ámbito de la criminalidad es un freno o un obstáculo para el desarrollo de cualquier país o de cualquier zona. Y yo empezaba el máster, pues, un poco queriendo tirar por ahí. Pero sí que es verdad que a medida que iba avanzando las asignaturas y demás, como que descubría a lo mejor ámbitos o salidas que no me había planteado, o que no conocida, como, pues, seguir estudiando en cuestiones de género o cuestiones de migraciones, me gustaría, la verdad. Entonces, un poco por ahí. El máster también me ha abierto muchísimo la mente para ver que, jolín, que hay un montón de cosas que no me había planteado y que, la verdad, que me gustaría. Y, pues, en eso estamos también planteándome un poco para ver porque me gustaría seguir estudiando y seguir formándome. Por lo tanto, pues, seguir por algún ámbito de desmigraciones, género o algo así. Y la señorita Vargas, ¿qué nos dice? ¿Cuál es tu futuro con tus 33 años y tu desarrollo, pues, casi 10 años más que tus compañeras? El tema de las diferencias, qué sé yo, las diferencias de edades, que en verdad son súper subjetivas, eso es lo que, por eso, el tema de repente de que, claro, yo dejé antes una carrera a la mitad, entonces yo cuando me cambié de carrera y pasé a estudiar política, me di cuenta que... ¿Qué estudiaste antes de política? Odontología. Odontología, muy bien. Es importante tener la dentadura sana. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, muy importante. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer unas prácticas del grado en un organismo de Naciones Unidas. Entonces, ahí fue que yo dije, me quiero quedar acá. Me quiero quedar acá, yo quiero volver. Entonces, el resto de la universidad que me quedaba por hacer, pues, lo hice con ese objetivo en mente. En algún momento hice un voluntariado en la frontera con Chile, con el servicio de Jesuita al Migrante, que era trabajar con migrantes. Entonces, ahí me fui dando cuenta de una realidad que para los que vivimos en Lima, para muchos de los que vivimos en Lima, no era una realidad conocida en lo absoluto. Entonces, me di cuenta que por ahí habían cosas que seguir trabajando y que yo creía y creo que desde el sector público no siempre se van a poder hacer. Entonces, ahí fui atando cabos. Luego estuve trabajando en el sector público casi dos años. Entonces, me fui dando cuenta de que se reforzaba la idea que yo tenía antes, que siento que puedo aportar mucho más desde el sistema internacional, desde la cooperación, porque en la cooperación hay actores y hay maneras y fondos y recursos que el aparato público no tiene. Y como estas problemáticas, sobre todo la de las migraciones, se mueve tan tan rápido y se hace tan compleja tan rápido, mientras tienes el fenómeno por acá, tus capacidades pueden estar por acá. Entonces, es necesario contar con apoyo de muchos actores, de cooperar precisamente para poder atacarlo o atajarlo lo mejor posible. Entonces, a donde yo quería llegar con este punto era que sí, de acá a 10, 20 años, yo sí me veo en organismos internacionales y en el sector académico. Bueno, pues una cuestión importante. Vosotras habéis elaborado como proyecto de máster un trabajo en torno a la migración o a las inmigraciones, que antes eran emigrantes e inmigrantes y ahora lo hemos reducido a migrantes. Cada día estamos más concentrados. Quitamos los prefijos y eliminamos y dejamos y condensamos. Vamos a ver, ¿por qué se os ocurrió esto, Irene? A ver, pues esto era para una asignatura sobre comunicación e incidencia y como proyecto final de esa asignatura teníamos que elaborar cada grupo, que nosotras, el grupo somos cuatro, pero Lena, nuestra otra compañera, no se ha podido conectar hoy. Cada grupo tenía que idear una campaña de comunicación sobre un tema que a nosotras nos tocó migraciones y fue precisamente idea de Lena, que no ha podido venir. Se le ocurrió, dijo, ostras, pues con lo de moda que están los podcasts ahora y con lo de podcasts que se escuchan ahora, ¿por qué no hacemos un podcast? Y así surgió y dijimos, ostras, pues es muy buena idea. Y sí, y poco a poco, pues claro, el proyecto está, las semillitas eso, luego tú vas pensando más cosas, le añades, pues podríamos invitar a entrevistar a este, al otro, no sé qué. Y al final surgió un proyecto chulo, sí. Bueno, yo les tengo que decir lo siguiente, que el tema del podcast, bueno, ya saben que aquí en Oren Ediciones llevamos años fabricando contenidos de ese pelaje, pues me lo enviaron, me lo envió una persona familiar mía, que curiosamente es el padre de Irene. Pero claro, yo escuché el podcast, pues reconocí la voz porque es familiar, entonces su voz es parecida a la de su madre, no es la de su madre, pero casi. Y entonces, pero claro, a mí lo que me interesó fue el contenido, el tema de la migración. ¿Por qué? Porque hace tiempo que aquí en Oren Ediciones pues llevamos trabajando el tema de las migraciones porque es muy bonito y muy fácil hablar de que tenemos que tener las fronteras abiertas, pero sin embargo los que hemos sido, entre comillas, emigrantes, pues hemos tenido que sufrir hace muchos años, que probablemente, pues cuando lo cuente ahora, pues la gente pensara que es otra realidad, pero no, eso me pasó a mí. Yo tendría, pues, 26 años y me decidí ir a aprender inglés a Inglaterra. Y, bueno, pues tenía un contrato en teoría de trabajo para recoger manzanas en el sur de Inglaterra, en un sitio que se llamaba Fabersau. Y, claro, llegué al aeropuerto de Giró y en el aeropuerto de Giró, pues me dijeron, quiete usted, puede pasar a esa otra cola, que hay cuatro, es una cola VIP y usted podrá disfrutar de tres magníficas horas de espera. Y entonces, pues estuve esperando, me vinieron a consultar y a preguntar varios policías y ninguno hablaba español. Yo hablaba francés y yo estuve hablando con una señorita policía inglesa durante más de media hora, cual fue mi sorpresa que a la media hora me di cuenta que no entendía nada de francés. Bueno, pues al final conseguí que viniese alguien que hablara algo de francés y esa persona, pues, llegó a pedirme, pues, el contrato de trabajo, mi pasaporte y 250.000 pesetas en una cosa que igual los muy jóvenes no conocen que son los travel checks, que es dinero firmado por tu banco y que tú luego cuando lo puedes, cuando viajas, lo puedes firmar en otra parte y entonces te dan dinero. Y estuve más de cuatro horas esperando en la frontera. ¿Por qué? Pues porque en ese momento España no pertenecía a la Unión Europea y yo tuve que padecer y sufrir lo que es una frontera como inmigrante y como trabajador. Claro, eso cuando conoces después de mucho tiempo a gente de distintos países, canadienses, americanos, australianos, yo siempre me he movido por el mundo anglosajón, pues te das cuenta que las políticas migratorias son muy estrictas. He podido comprobar, además, por historias dentro de Irlanda, lo duro que ha sido para la inmigración irlandesa ir a Estados Unidos y lo difícil que era conseguir pasar la frontera, la isla de Elis y conseguir por fin llegar hasta la Estatua de la Libertad o escapar de la Estatua de la Libertad. Entonces, claro, cuando me llegó el podcast de estas tres mujeres hablando sobre la inmigración, dije, por fin vamos a poder hablar en On Air Ediciones sobre el mundo de la inmigración. Y bueno, pues ya que estamos aquí, me gustaría que vosotras, desde vuestra perspectiva, que además es muy variada, es decir, desde la criminología, desde el tema más político y desde el tema de derecho, ¿cómo veis vosotras el tema de la inmigración? Marisol, venga, la de arriba, o la de aquí, la de allí. A ver, a ver, yo creo que hay, que las dos ideas claves que tenemos que tener acá tatuadas en la frente es que migrar es un derecho que es perfectamente normal que se da desde que los hombres de las cavernas se les sacaban los animales que cazaban y tenían que ir a otro lado hasta nuestra generación. Es perfectamente normal que la gente migre. Ahora hay diferentes causas y causas que son más entendibles que otras, por supuesto, que es un derecho humano, que ningún ser humano es ilegal, sea la condición migratoria en la que esté, y que en muchos países el estar de irregular, porque ya no se puede usar el término ilegal, no es un delito, sino que es una infracción administrativa y es una gran diferencia. Entonces, yo creo que nos olvidamos muchas veces, y esto lo he comentado con otro grupo de compañeros también, que no hay ninguna sociedad en el mundo, ya para llevarlo a lo más político, no hay ningún estado en este mundo que se haya podido construir sin migraciones. Entonces, no tiene mucha, a ver, hasta cierto punto hay teorías que sí defienden que los estados te digan, tú si entras, tú no, tú no te ves bien, a ti no te creo, bueno, pasa. Hay teorías que lo pueden sustentar, pero, pero la dignidad y el derecho de cada ser humano está por encima de todos esos criterios. Entonces, creo que el reto principal de los estados es el de no garantizar no solamente garantizar los derechos básicos de las poblaciones que llegan a nuestras ciudades sea la razón por la cual llegasen, sino que en ese afán de dotarlos a ellos de derechos que efectivamente les corresponden, no descuidar que las sociedades de acogida, que es el término que se da, que las sociedades de acogida accedan a estos mismos derechos, porque, ¿qué pasa si yo como estado, si yo como gobierno o político me dedico a darles derechos y beneficios a unos y descuido a los otros? Voy a empezar a generar situaciones de xenofobia, de discriminación, de racismo probablemente. Entonces, creo que políticamente hablando, el red, uno, uno de los cuasi infinitos retos es el de no descuidar el acceso a derechos de ninguna de las dos poblaciones. Julia, desde el punto de vista de la criminología, ¿cómo podemos valorar la situación en que haya inmigrantes que puedan ser más susceptibles de caer en las redes de la trata de blancas, de la droga, de la extorsión? A ver, yo estoy de acuerdo con Marisol al 100% con lo que ha dicho y a ver, se me ha olvidado lo que iba a decir. No te preocupes. Les tengo que decir a todos que ya saben que aquí cuando uno se enfrenta a oner ediciones pasan las preguntas pero luego aquí en la redacción y en la edición decidimos organizar de acuerdo a las respuestas el tiro diferente y bueno pues ellas se han dejado prestar a este juego y yo creo que es bonito. Bueno, vamos allá Marisol, Julia, dinos. ¿Me puedes volver a hacer la pregunta? Sí, desde el punto de vista de la inmigración o de la inmigración o de la migración ¿qué supone el hecho de ser migrante y poder caer en la trata de blancas en el tráfico de drogas o en la extorsión? Es decir, en la mafia organizada. Pues ese es el problema de la falta de derechos con la que entra muchísima gente al país y la invisibilización que estas personas tienen y la problemática el acceso de recursos al final la problemática o la dificultad que tienes para poder conseguir un trabajo digno o un trabajo totalmente regularizado es ese que el problema es la entrada de estas personas en mercados pues totalmente sumergidos y que el Estado la verdad que parece que no tiene intención de regularizar por eso hablamos también nosotras en el podcast de la ILP no sé si ellas quieren añadir algo sobre eso o la iniciativa de la legislativa popular sobre la regularización masiva al final es en gran parte por solucionar este problema Irene te planteo dos problemas desde el punto de derecho como lograr dos objetivos uno que los que reciben a los migrantes mantengan un equilibrio o un balance como se diría en inglés un balance suficiente en cuanto a sus derechos hoy y a medio plazo para él y su familia y como conseguimos también respetar el derecho que todo ser humano tiene a no verse forzado la inmigración porque no tiene medios y recursos en su país es decir sería el derecho a poder permanecer en mi país sin necesidad de emigrar sobre esto esto es un debate bastante extenso y amplio y es algo que está a la orden del día el que hacer para que no existan migrantes forzosos que las personas no sientan la necesidad de desplazarse porque pues eso que como se hace a partir del desarrollo quizá fomentando el desarrollo en los países de origen fomentando el estado de derecho que mejorando los sistemas públicos en los países de origen donde hay conflictos armados donde hay crisis políticas eso se dice también que a lo mejor fomentando el desarrollo pero es que es que es algo tan complicado es algo que no se puede hacer en dos años en tres años esto es un trabajo de mucho mucho tiempo y que es muy complicado no se la verdad a ver y como y como podemos garantizar que las personas que viven en el país de acogida y donde se puedan mantener un balance equilibrado en los derechos futuros a medio plazo con respecto a la población migrante que llega a ver yo creo yo creo que como decía Marisol todo el mundo tiene derecho a migrar al final es cuestión de los estados incluso de las sociedades de acogida de las personas de intentar que haya una valga la redundancia una acogida conforme a los derechos y que las personas tengan unos derechos básicos en el destino en el que lleguen al final muchas personas no se desplazan porque quieren o en busca de oportunidades pero porque están buscando una vida mejor no sé cómo explicar o sea no sé cómo desarrollar más mi acento bueno pues yo les voy a relatar ahora mientras las dejo relajadas un poco para que puedan coger nuevas ideas les voy a continuar mi historia de Inglaterra la de Faversau allí y cuando llegué a la granja donde se iban a recoger manzanas pues llegué a una estación de autobuses y desde la estación de autobuses bajé y bueno pues pregunté no había google maps ni había nada y mi inglés era pues cero pelotero y entonces bueno pues con el cero pelotero conseguí averiguar dónde estaba la granja y la granja estaba a 8 kilómetros de donde me había dejado el autobús entonces qué ocurrió pues que cogí dentro de mi cabeza dije bueno pues esto es fácil cojo un taxi que me lleve a la granja bien me llevo a la granja llegué a la granja que era un lugar pues no había camas era una una casa vacía las puertas abiertas postres de chicas en pelotas en pelotas para los que no sean de aquí es desnudas y postres por todos los lados y luego había dos elementos que yo cuando lo cuento como anécdota incluso los ingleses no me acaban de creer pero eso es cierto no había móviles con lo cual no lo fotografié los platos estaban atornillados a la mesa de la cocina imagínense el plato de metal atornillado los cubiertos estaban con cadenas claro porque como estaba todo abierto evidentemente había que preservar el plato y el cuchillo y la cuchara y el tenedor pues sujeto pero luego para la luz había un magnífico invento uno tenía 25 penis y entonces lo echabas en la moneda y te daba 15 minutos de luz con lo cual si querías cocinar pues te ibas a gastar una libra una libra del año 87 88 es decir una pasta allí no estaba yo solo había otro otra persona era alemán y este buen hombre alemán debía ser una grandísima persona por lo que les voy a contar pues bueno estuvimos intentando aclararnos en nuestro mal inglés suyo y el mío peor y yo al final lo convencí de que lo mejor era que me acompañara al pueblo con dos bicicletas que había cogí mi maleta la puse en la bicicleta y nos fuimos otros 8 kilómetros en bicicleta de vuelta cuando llegamos en la en la en la estación de nuevo de autobuses que era donde estaba cerca el hotel yo le dije al alemán yo creo no me acuerdo como se llamaba y allí tengo que demostrar que ustedes cuando se acerquen a mí nunca confíen en mí porque probablemente les voy a engañar le convencí de que se quedara con mi bicicleta que me dejara en el hotel y que él se volviera 8 kilómetros con dos bicicletas otra vez a la casita porque él se iba a quedar yo no me quedé porque no tenía en mi cabeza nunca había tenido la esperanza de vivir en una casa sin puertas sin camas y con cuchillos y tenedores sujetos por una cadena esa es mi experiencia la más dura de la inmigración y ¿qué quiero decir con esto? pues que él era alemán y era español quiero decir ni él era de Gabón ni yo era de de Argentina es decir éramos europeos pero esa es la situación del año 86-87 de la inmigración en Europa entonces yo ahora pues a a a Marisol a Julia y a Irene les planteo una pregunta cada una de tres países distintos con situaciones distintas de inmigración ¿vale? les puedo decir que esto no está preparado ¿vale? o sea que esto es como se dice vulgarmente a calzón quitado que se dice en Aragón primera pregunta Canadá si eres doctor en mi caso yo soy doctor yo tengo posibilidad de entrar en Canadá sin ningún problema y sin ninguna acepción nada me aceptan y me avisan y me dejan que viva en Canadá tranquilamente segundo ejemplo Australia si eres mujer menor de 30 años tampoco tienes ningún problema te dejan entrar en Australia te enseñan el pasaporte y a vivir y a encontrar marido o trabajo o lo que tú quieras porque puedes quedarte allí sin ningún problema tercer país San Colosajón Irlanda si quieres inmigrar a Irlanda y vienes de un país árabe o vienes de Pakistán te van a dejar entrar en Irlanda pero nunca podrás acceder a la Unión Europea yo tengo amigos de Pakistán viviendo en Irlanda que no pueden viajar a visitarme a España porque no tienen visa o de visitas para de turista para España bueno quien quiere Canadá quien quiere Australia y quien quiere Irlanda podéis escoger yo pido Canadá si se puede venga Marisol vamos con Canadá a ver lo que yo conozco del caso canadiense es que lo que ellos han decidido cautelar lo que han decidido cuidar vendría a ser su mercado un poco su mercado laboral y su mano de obra entonces su mano de obra vinculado al tema de que ellos también tienen el asunto del envejecimiento poblacional igual que en España igual que en Europa en general entonces por ejemplo yo he conocido casos de personas que compañeras de la universidad que ellas y o sus esposos han optado por hacer una maestría en Canadá y están becados ellos y están becadas ellas por el gobierno canadiense entonces y se van allá con todas las facilidades con todas las facilidades del mundo para ese lado ¿por qué? porque Canadá sabe Canadá ha sido muy pragmática creo yo en decir mira ¿sabes qué? yo necesito mano de obra necesito gente joven los que estén los que tengan mano de obra calificada pues venga ya para adentro con nosotros no les vamos a complicar la vida pero creo que otros sectores de la población no lo van a tener tan fácil para entrar a a Canadá ni mucho menos para poder este para poder establecerse porque creo que la política migratoria canadiense tiene bastante más claro qué es lo que quiere y a quiénes quiere dejar entrar nos queda Irlanda y Estados Unidos no perdón y Australia Australia ¿quién quiere Irlanda Julia? pues que yo la verdad si como hoy Marisol tenía idea de la política migratoria canadiense yo tengo que decir que la verdad que desconozco totalmente no pero pero al caso de Australia si eres mujer tú eres una chica de 23 de acuerdo tú tienes posibilidad de acceder a un visado de por vida incluso llegar a tener la nacionalidad australiana ¿qué te puede generar eso? ¿qué impresión te puede dar como política migratoria? al final estás favoreciendo que la gente venga y si es lo que te interesa como país si necesitas gente cualificada que venga que venga y al final es una fuente de riqueza me parece y lo estás favoreciendo con tu política le estás poniendo a la gente las cosas fáciles para que pueda venir Irene te ha quedado mi querida Irlanda decías que según qué países llegabas a Irlanda fundamentalmente en Irlanda puedes encontrar mucho polaco ¿sí? lo sé sí mucho polaco puedes encontrar algún rumano pero fundamentalmente polacos pero es muy difícil encontrar árabes y pakistanís escasos y son siempre pakistanís que llevan ya segunda generación y la gente que tiene visado no pueden tener movimiento intraeuropeo a ver yo esto es mi opinión no sé sí, sí, claro os estoy pidiendo vuestra opinión como gente pues bueno desde el punto de vista de derecho desde el punto de vista de vuestro máster y como personas humanas que sois ¿no? a mí me parece una política muy restrictiva o sea restrictiva y discriminatoria me atrevería a decir al final estás determinando solo por por el pasaporte que tiene una persona que no puede no puede viajar alrededor de Europa o no puede tener esa ellos no son europeos o sea lo sé y cuando cuando viene una persona no europea a España también necesita un visado de cualquier tipo para poder venir de forma regular pero una vez estés ahí eso te estoy preguntando una vez que estés ahí y a lo mejor obtienes la residencia en Irlanda y todo eso tampoco puedes acceder a yo tengo el caso de un indio que tiene dos restaurantes en Dublín y el caso de un pakistaní que tiene tres restaurantes pakistanís que llevan viviendo 30 años y no pueden viajar a Europa eso a mí me parece muy fuerte o sea lo voy a decir así como súper coloquial es casi increíble ¿no? me parece muy fuerte y yo no lo sabía no tenía constancia de esta situación o sea porque tampoco tengo mucha idea de la política de extranjería o de migratoria de Irlanda pero me parece una 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 política muy discriminatoria ¿por qué le saco este este caso ¿no? porque lo que cuando bueno pues escuché el podcast de de Irene de Julia de Marisol y de ¿cómo se llama? la que no ha podido asistir la que tuvo la idea ¿no? sí sí bueno pues lo primero que pensé es que la regulación migratoria se está haciendo tan compleja que llegamos al final a situaciones tan absurdas como que podemos aceptar que por cuestión humanitaria accedan personas desde África con barcazas hasta la costa de Cartagena y muriendo entre medio y bueno pues entendemos que que es el destino y que nosotros tenemos que intentar ayudar Italia lo hace de una forma Grecia lo hace de otra forma nosotros de otra manera pero sin embargo personas que llevan años viviendo en Irlanda no pueden venir a viajar a su pobre amigo Eliseo a verlo ¿por qué? porque no tienen visado es algo que impresiona pero si además les cuento que cuando ellos inmigraban a Estados Unidos y llegaban en los barcos que fundamentalmente había dos rutas y una llegaba a Boston en Boston evidentemente ahí les recomendaría muchas películas que pueden ver sobre la inmigración irlandesa en Estados Unidos que todas son estupendas y verdad pero hay una anécdota que cuando llegaban en Boston ponían unos letreros y ponían se busca personal para trabajar de estimador en el puerto bla 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 y terminaba y eso está eso pueden ustedes buscar y lo encontrarán en internet yo lo leí en unos libros de inmigración pone abstenerse irlandeses ¿por qué? pues porque ponía en el mismo texto son borrachos bebedores y buscan pleitos o peleones claro si ustedes ahora llegan y ponen ese mismo papel en una demanda de empleo en un puerto donde llegan inmigrantes y construyan ustedes el texto porque yo ni me atrevo porque igual me tachan de sabe Dios qué pues sería terrible o sea tiene todo homófobo xenófobo le puedo empezar a poner fobos por todos los lados entonces lo que bueno y también los 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 de Boston que ya saben que eran fundamentalmente protestantes decían que los irlandeses eran los católicos borrachos que venían del otro lado del Atlántico bueno pues a lo que voy el tema de la inmigración se ha convertido tan complejo que o lo simplificamos todo y empezamos a tener un planteamiento de simplicidad en cómo movemos las barreras y cuáles son las condiciones para que yo pueda acceder al movimiento y acceder a un país o como decía Marisol a cumplir ese derecho que en teoría tenemos todos los seres humanos a migrar pero claro un derecho natural y los que habéis estudiado derecho sabéis que un derecho natural no siempre se convierte en un derecho positivo y un derecho natural tampoco se convierte a veces en un derecho legislado que pueda ser aplicable entonces os pregunto vosotras como personas jóvenes que sois y que bueno frente como diría mi abuelo el futuro es de los jóvenes de los que somos mayores ya estamos en otro mundo vosotras como veis la inmigración como os imagináis el futuro de la inmigración de que tendrán que aceptar vuestros hijos y que podrán hacer vuestros hijos venga Irene venga a ver pues bueno sobre lo que decías tú antes que la migración es un derecho también hay que tener en cuenta o sea todo derecho conlleva también una obligación si alguien tiene un derecho si tú eres garante de un derecho alguien será garante de una obligación para garantizar que tú puedes tener tu derecho o sea se puede cumplir tu derecho y lo que pasa es y la dificultad con esto es que creo que y esto nos lo han dicho en el máster me suena que no existe una obligación escrita de existe el derecho a migrar pero no existe una obligación de los estados de o sea si hay una obligación de acogida pero no existe una obligación per se de 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 darte la bienvenida digamos de acogerte no sé si no sé si esto es sí sí tú tienes el derecho a emigrar a moverte de donde estás pero los estados no tienen que tener una obligación de aceptar esa migración exacto exacto entonces eso lo complica todo al final y creo que ahora vivimos en un en un mundo lo que decías de cómo van a ser las migraciones en el futuro con nuestros hijos yo creo que el mundo cada vez igual es un poco pesimista pero va a ser más complejo y cada vez va a haber más migración porque cada vez habrá menos gente que quiera vivir en ciertas zonas del mundo creo yo entonces sí es es uno de los temas yo creo de la actualidad más complejos que más opiniones opiniones más extremas hay y que menos acuerdo hay menos cohesión digamos hay en 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 las personas porque es un tema muy 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 complicado y creo que implica mucha incluso cosas muchos temas ideológicos incluso de culturales entonces es un debate muy abierto y que yo veo que es muy complicado de gestionar muy bien Marisol Marisol te cuento otra anécdota yo en el año 94 con mi mujer decidimos irnos a Perú sí y nunca llegamos a cumplirlo porque por desgracia falleció el padre de mi mujer pero nos quedamos allí con las ganas de visitar Perú porque en fin y bueno yo te puedo decir que conozco las tribus que casi nadie conoce de los mochicas y los chimus en el norte claro ahora te ha costado saber mochicas y chimus de qué eran ¿no? has quedado allí sin saber digo no los conoce esta chica es falsariamente peruana sí bueno 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 chimu y mochica claro costa norte eso es yo digo chimu y chimu chica yo con 18 años me dedicaba a leer esas cosas sobre el Perú fíjate tú qué interesante culturas muy muy interesantes si ustedes tienen un rato de tiempo léanlo porque van a aprender mucho bueno no nos centremos tema de la migración ¿cómo la ves de futuro para ti y para tus hijos? mira yo creo que lo que le ha pasado a un poco para centrarme en el caso peruano es que en los últimos 35 casi 40 años mejor dicho entre el 85 y el 90 hay casi toda una generación de peruanos y peruanas que salieron del país y que no han vuelto ojo no han vuelto salieron porque tuvimos un gobierno realmente nefasto y fue la época también más álgida de repente del terrorismo entonces esa generación salió muy poquitos han vuelto los que muchos de los que han vuelto son los que fueron a Venezuela entonces ¿qué pasa? Perú ha pasado muy rápido porque históricamente 30 años no significa absolutamente nada entonces Perú ha pasado de ser un país que vota gente a ser un país que recibe gente entonces ni los servicios básicos ni la infraestructura ni nuestras instituciones están capacitadas para recibir a tanta gente la verdad es que tenemos serios problemas para darnos derechos básicos a nosotros mismos entonces háganse una idea de la dificultad que hay para poder darle los derechos que la población migrante se merece porque no es que les estemos haciendo un favor es que se lo merecen es inherente a ellos entonces yo lo que veo para mis hijos o mejor dicho lo que me gustaría ver para mis hijos es si ellos deciden viajar si deciden quedarse que no tengan que estar angustiados porque les falta un papel que no tengan que estar angustiadas mis hijas porque van a ser víctimas de trata de personas que no tengan que pasarse 12 horas trabajando como jornaleros por un sueldo miserable y porque no están en planilla es decir porque no están en nómina ese tipo de cosas son las que yo no quiero para mis hijos e idealmente hablando idealmente hablando este no sé una sociedad en la que no en la que no en la que tus derechos no dependan de en donde naciste eso por un lado eso dos por otro lado lo que dice lo que comentó Irene es un tema que ya está muy ideologizado porque ¿qué pasa? voy a poner un ejemplo que salvando las enormes diferencias creo que se presta cuando tienes alguien que va a tocar la puerta de tu casa probablemente tú no dejes entrar a cualquiera de tu casa tú te pones a pensar si esa persona te va a hacer algo si te va a pasar algo este si te puede ayudar en algo si tú lo puedes ayudar en algo entonces si tú no tienes recursos para darte de comer a ti misma si tú no tienes luz si tú no tienes agua si tus hijos no van al colegio ¿con qué capacidad vas a recibir tú a más personas en tu casa? entonces no es para no es por justificar ni mucho menos el accionar de muchos países sino para de repente entender que no es lo mismo porque tienen el accionar que tienen entonces creo que efectivamente es un tema muy complicado muy ideologizado también que no se resuelve en un corto plazo pero lo que me gustaría ver para mis hijos mis sobrinos para quienes fuese algo donde la facilidad que tengas para moverte por el mundo no depende de donde vienes o sea yo para ir como turista a España ya no necesito una visa pero si quiero venir a estudiar por la vía regular tengo que perder meses de mi vida porque es un trámite de meses en la embajada que los visados que te pongan el sello de la Haya que la notaría que ven anda a extranjería saca tu niña saca tu tía empadrónate que es muy complicado bueno Julia que nos dices que opinas que cuál es tu visión de futuro pues yo volviendo un poco al ejemplo que o a la anécdota que has dicho tú antes de los carteles en Estados Unidos sobre que excluían directamente a los irlandeses de las las ofertas de trabajo y demás yo ahora mismo he empezado a trabajar con bueno protección de menores y menores extranjeros y demás y y así como en ese momento lo ponían claramente aquí irlandeses no ahora mismo si haces algo así obviamente te tachan de de racista y obviamente lo serías pero ahora no 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 lo ponen así pero las trabas y las dificultades para acceder a un trabajo dependiendo de donde seas pues existen y y bueno en mi caso que es lo que yo conozco estos chavales se encuentran diariamente por el hecho ya cuando hablan contigo por teléfono no saben de de donde eres y y y acceden a hacerte la entrevista pero después de la entrevista obviamente como si bueno ya te llamaremos y y obviamente no llaman también es verdad que que existe como todo un un una falta de conocimiento sobre todo ese maestro de extranjería de la regularización de papeles y demás que entiendo que alguien que tiene que contratar a alguien le sea muchísimo más fácil contratar a alguien que tiene pues todos los papeles en regla y que que a alguien que a lo mejor te va a atraer muchísimo más trámite y muchísimo más complicación a la hora de de contratar y la gente le da miedo entonces pues pues eso volviendo pues al ejemplo que tú dabas que en ese momento lo ponían clarísimamente y ahora mismo pues no no tan explícito pero que esos problemas siguen existiendo bueno pues por avanzar un poquito más y ya pues estamos en tiempo de descuento les tengo que decir que pues bueno yo soy una persona muy migrante o muy inmigrante o muy emigrante no lo sé ya y que me trataron de maravilla en Inglaterra y en Irlanda pero bueno en Irlanda conseguir toda esa documentación que decía Marisol la Unión de la Unión Europea pues lleva meses prácticamente yo estuve viviendo en Irlanda un año y cuando había terminado de tener toda la documentación papeles sanitarios residencia ya me vine fue un poco espectacular y la segunda pues que en Inglaterra pues me trataron muy bien en el sur en una universidad pero cuando digo muy bien es muy bien o sea y comprendí perfectamente que los ingleses tenían un buen humor una capacidad irónica tan aproximada como la tenemos los aragoneses que somos somardones pero sin embargo reconozco también que eso es media verdad y media mentira porque cuando uno se mueve como estudiante y como universitario estás viviendo en un país que es la universidad y es un país de acogida es muy raro encontrar universidades que sean cerradas muy raro ni las americanas lo son pero ya saben nuestro tema hoy era como cuatro personas de una de ellas no está han podido aprovechar su formación han hecho un máster en desarrollo y cooperación internacional y lo que nos han dejado muy claro creo yo que la obligación de los gobiernos es dar derechos a los ciudadanos para que emigren estén se establezcan construyan una familia y ayuden a la sociedad donde se encuentran pero lo que también es obligación de los gobiernos es conseguir que las personas como las que tenemos hoy aquí reunidas puedan aportar a la sociedad con sus trabajos con su esfuerzo con su capacidad y con lo que han aprendido y con la inversión que ha hecho el Estado aunque ellas hayan aportado y sus familias pero el Estado también ha hecho esa inversión que lo aprovechemos todos es muy triste ver cuando se encuentran personas con una capacidad alta y con una formación intelectual alta como los gobiernos se deshacen de ellas y sin embargo tienes otros como el canadiense que reclaman piden y les dicen que vengan así que debemos estar un poco más atentos a lo que hacemos porque la migración el conocimiento intelectual y la capacitación intelectual la necesitamos todos bueno os dejo el último minuto Marisol Irene y Julia que nos dices Marisol tu último minuto a ver lo único que yo les puedo decir es que de repente estos preconceptos que por más que lo niemos en algún momento todos los hemos tenido sobre la persona que viene de fuera solamente se nos quitan viajando de repente lo que digo es muy complicado para algunas personas pero la única manera de quitarnos esos preconceptos es saliendo de nuestra zona de confort precisamente Julia sí yo estoy con Marisol al final poder poder desprenderse de esos estigmas y de ese prejuicio yo creo que que lo hace alguna vez encontrarte que tú eres víctima de ellos también y al final en este caso pues quizá a la gente encontrarse en una situación parecida o que te traten así estar tú en ese lugar pues a lo mejor ayudaría un poco a que esto dejara de ocurrir Irene bueno pues uniéndome a lo que han dicho Marisol y Julia y algo una frase que decimos en el podcast es que todos somos migrantes todo el mundo o muchas personas muchas muchas millones de personas en su vida en algún periodo de su vida o durante toda su vida o aunque sea un año a lo mejor vas a tener la necesidad de irte a trabajar fuera de tu país y ser un extranjero un extraño en otro país y que otras personas te tengan que acoger al final tenemos que tener esa perspectiva de que en un futuro puedes ser tú el que tenga la necesidad de irte y es así como tenemos que recibir a la gente que viene y como tenemos que la misión que tenemos que tener y eso viajando es como se conoce lo que decía Marisol bueno pues hasta aquí hemos llegado en este pequeño viaje con bueno pues con Marisol con Julia con Irene y con que no me acuerdo ¿cómo se llama la tercera en el conflicto? Elena que se han prestado y lo que sí está muy claro que que el futuro es para conquistar es para conseguir lo que ellas han solicitado en ese futuro para sus hijos y muchas gracias a las tres por estar por compartir y desde luego seguir remando porque os queda mucho trabajo por delante muchas gracias os tengo que decir que no os vayáis porque si cortáis la emisión vosotras no se acabará de grabar con lo cual despido meto un vídeo pero no os vais ¿vale? vale dale vale vale gracias Gracias por ver el video.